Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Es lo más importante de nuestro programa. Y la razón que Jesús está en tu casa para bendecirte, llenarte de su luz, de su paz, de su plenitud. Él ha venido para que tengamos vida, vida plena, vida plena espiritual, vida plena emocional, vida plena corporal, vida plena intelectual. Todo el ser humano se desarrolla cuando aceptamos a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Recordarles, hermanos y hermanas, las cuatro respuestas que debemos dar a Jesús cuando Él nos visita. La primera respuesta, saqueo, conversión. La segunda respuesta, Mateo, alegría. La tercera respuesta, Santa María Magdalena, escucha, contemplación, adoración. Y la cuarta respuesta, Santa Marta, su hermana, servicio. Cuatro respuestas que debemos dar a Jesús cuando Él nos visita. Transformación, transformación, conversión, alegría, contemplación, adoración, escucha y servicio. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo, que nada ni nadie distraiga a un ser humano que busca la iluminación. Que nada ni nadie distraiga a un ser humano que busca la iluminación. Que nada ni nadie distraiga a un ser humano que busca el despertar. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. La humanidad, que la humanidad vuelva a su fuente. Y la fuente primordial de la humanidad es su fundamento, Dios. Bien, hermanos y hermanas, tenemos hoy el versículo 20 del capítulo 16 de San Juan. ¿Qué nos dice la eterna verdad? ¿Qué nos dice Jesús en este discurso de despedida a sus apóstoles? En verdad, en verdad, os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La tristeza de la muerte, el dolor, la pasión de Jesús y el gozo de su resurrección. Nosotros, después de la resurrección de Jesús, Jesús ha resucitado, digamos que nos movemos en este doble movimiento. Experimentamos también la tristeza, del dolor, del sufrimiento y la alegría de la resurrección. Pero, después de la resurrección de Jesús, hermanos y hermanas, siempre tendrá más peso el gozo. Después de la resurrección de Jesús, siempre tendrá más peso el gozo. Y aún en el mismo dolor, hermanos y hermanas, en el mismo sufrimiento, en la persecución, alegría. Jesús nos dice en dos bienaventuranzas que nos alegremos cuando seamos perseguidos por la justicia. Que nos alegremos y nos regocijemos cuando seamos perseguidos por su nombre. Entonces, hermanos y hermanas, ya estamos en la época mesiánica. Ya Jesús ha resucitado. Luego, el imperativo es la alegría. Siempre decimos, hermanos y hermanas, con el apóstol de la alegría, San Pablo, que la alegría es un imperativo de la existencia cristiana. Pablo nos dice en su primera carta a los tesalonesenses, 5.16, estén siempre alegres. Vamos a buscar el texto para asegurarnos. Primera de Tesalonesense, 5.16. Dice Pablo, está siempre alegres. Siempre. Siempre en la cárcel, en la persecución, en el dolor, en el sufrimiento. El sufrimiento siempre alegre. La alegría, hermanos y hermanas, es un imperativo de la existencia cristiana después de la resurrección de Jesús. Bien, hermanos y hermanas, qué hermoso tener con nosotros a Jesús. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús, la paz, el amor, la fortaleza, nuestra alegría. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, sumergámonos en el silencio que adora, en el silencio que escucha y en el silencio que obedece. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Pidámosle a Jesús, hermanos y hermanas, con el grito del ciego Bartimeo, Jesús, Hijo del Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea, que yo vea mi esencia, que yo vea mi verdad eterna, que yo vea mi nueva identidad sobrenatural. ábreme los ojos Jesús para que yo vea que soy hijo de Dios. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos y siglos, Amén María Santísima, Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros amado, eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos y los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén Jesús en ti confío Amén 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 Amén. Amén. Amén.